Me dice que me veo cara, baby eso es la percha, lo llevo con arte Me dice que soy como rara, voy a ser modelo de un vídeo de antes Lo que pasa es miedo Lo que pasa es miedo, me siento nuevo Creo que todo esto es un fuego, me gustaba cantar pero fui salio Mi vida hace un ciclo, me siento hippie Mi dinero me sucio, me siento un emo Creo que todo esto es un fuego Me gustaba cantar pero fui salio Mi vida hace un ciclo, corro como un camión No me siento un emo, me siento hippie Pero no tengo gracias, tengo sleeping Quiero estirarme, pero me resisto La vida es en la sopa, un dedo de un hilo Quiero salud, yo quiero siento emo Evidame que soy una cosa que quique Quiero un chingame, me llamo La poli, me siento center en mi coche Mi físico, cada vez no va a ser pistas Y ha sido un caño Blau, blau Blau Mi mente hace suida, falla увale Caéndase todo esos hiles de arco Me extraño un mi gato, me corto mi brazo Caéndase todo esos hiles de arco Se muro mi gato, me corto mi brazo Me corta mi brazo De verdad, ahora es un animal de mentira. Vamos a preguntarle más.